Sesma celebra uno de sus días grandes de fiestas... ...el Día de la Pochada Popular... ...y en De Fiesta en Fiesta, no nos lo hemos querido perder. Nos hemos venido aquí a los fogones de esta Pochada Popular... ...y nos encontramos con el cocinero Alberto... ...Alberto cuéntame un poquito... ...en qué consiste esto de la pochada. Desde hace 36 años, todos los martes de fiestas... ...hacemos la pochada para, no sé... ...en principio empezó como una cosa más familiar... ...y ahora igual llevamos ya para 1.200 personas para comer. Consiste, bueno, nos levantamos prontito... ...empezamos a preparar esto desde el día anterior... ...con hacer algún, alguna, un poco de cocina... ...y después al día siguiente, bueno, día como hoy... ...desde las 8 de la mañana estamos preparando... ...los calderos, poniendo las pochas en cada caldero... ...y a cocinar, todo el día aquí, como una jornada. ¿Y quiénes sois los encargados de hacer esta pochada? Este año nos ha fallado uno, nos ha fallado el tercer primo... ...pero desde hace cuatro años, que los anteriores cocineros se jubilaron... ...tomamos el relevo y ya estamos los tres primos. Y cuéntame, ¿cuál es la receta secreta para una buena pochada? Pues, prestarle mucha atención... ...no, aquí en Sesma, por ejemplo, se cocinan las pochas... ...un poco diferentes al resto de... ...bueno, como se cocina de manera tradicional en Navarra... ...le ponemos jamón y chorizo para... ...porque es plato único para la comida, para la comida popular. O sea, que serían las alubias, pochas, jamón, chorizo... ...cebolla, ajo, pimiento verde, puerro y zanahoria... ...y paciencia, paciencia, porque desde las ocho de mañana... ...hasta las tres que no se sirven, es mucho tiempo. Muy buenas, ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues preparar ya la mesa para todos los... ...la cuadrilla que vamos a comer hoy. ¿Qué se come? Pochas, es lo que nos da el ayuntamiento... ...y hay cuadrillas que complementan con alguna ensalada... ...o alguna otra cosa, pero fundamentalmente pochas. Cada cuadrilla nos encargamos de traer nuestras mesas... ...nuestros utensilios y algo para picar... ...porque claro, hay mucha gente que no come pochas. El Día de la Pochada en Sesma es el más importante... ...de hecho es fiesta local... ...y aquí, bueno, pues siempre hay mucho ambiente... ...y pues nada, desde hace ya muchísimos años... ...es la tradición, viene muchísima gente de fuera... ...y aquí se trata de eso, comer todos en cuadrillas... ...y después toda la tarde por ahí de juerga. Pues ya están listas las pochas... ...y nosotros vamos a probarlas. Pero bueno, vaya perolada que tenéis aquí. Pues mira lo que tiene que entrar para luego lo que tiene que salir. A ver, a ver, a ver chicas... ...¿qué es lo que tenéis por aquí? Pues unas pochas muy buenas. A ver, ¿qué estáis comiendo por aquí? Tenemos unos entrantes, principalmente embutidos, tortillas y ensaladas... ...y a ver si llegan ya las pochas. Un poco embutido, ensaladas y las pochas. Tortilla de patata de lodosa. Buena, ¿eh? Jamón, chorizo y salchichón de aquí, de jesma... ...ensalada de tomate, de la huerta... ...y luego las pochas. Unas pochas que están muy buenas... ...eh, pero de verdad, ¿eh? Con su guindilla y luego... ...el vaso de tinto, claro. ¿Habéis probado ya las pochas o no? A ver, a ver, que quiero ver qué tal están. A ver qué tal están, venga, va. Con un poco caldico, ¿eh? Venga, con un poco caldico, a ver, a ver, a ver. Buenísimas, buenísimas. Muy bien, buenísimas. Muy buenas, muy buenas. Cada año se superan, la verdad sea dicha. Muy bien. Es que es lo más rico que existe en el mundo. Los chavales, mira qué bien las comen. Y por aquí, no sé si te gustan mucho las pochas. Y somos más raros. Macarrones. Hay gente que le gustan, hay gente que no, pero bien buenas, la verdad que bien buenas, sí. ¿Cuál es la receta para que estén así de buenas estas pochas? Pues que le ponen mucho cariño. Mira, su primer año de comer pochas. ¿Y le están gustando o no? Yo creo que sí. Prueba, a ver, a ver... Hombre, está con el plato entero. Pues como dicen los sesmeros, las alubias están riquísimas, así que nos quedamos aquí en Sesma comiendo nuestro plato. ¡Gracias! ¡Gracias!